Dale, dale, que yo me la suelto, eh, con mi lazo y todo. No, para nada, yo no agarro el lámpo y lo trato. Agarrale la cabeza. Ya, rápido. Agarrale la cabeza a la vaca. Yo te voy a caer. Agarrale, agarra. Agarra, que bruta. Ahí, le hago. Sí, le chico, no, 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 no. Sí, le chico, no, 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 no. Sí, le chico.